Que se mire más o más, te lo digo. Yo siempre confío en él y la gente me dice que no, yo confío en él. ¿Esto es demostrar que el amor es verdadero? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, que es en mi novio. Y parecía tonto cuando lo compré, chicos. La isla de las tentaciones. El miércoles a las 22.50 en Telecinco.